Ahí tenéis chavales, vamos a la mano, oxígeno, hay que bailote, me acaba de entrar ahora, pero un señor bailote, ahí está, pescamos la cita, se ha cargado el guzalá pontero. Menuda bailote, ahí está la bailona, no ve que bueno. Se va a tragar un telito, una buena bailona, pedazo de pescado, ahí tenéis chavales, una bailona.